El 5% de la población mundial es sorda, o sea, 360 millones de personas, que en España es un 2,3%, que sería más de un millón de personas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Omar y soy de Madrid. Participé en el proyecto Imagine Changers en la actividad Taller de Concienciación, Sensibilización y Formación Básica de Lengua de Signos.